Queremos expresar desde el INAI nuestra solidaridad a todas las personas del Estado de Guerrero, que ha sido afectado por uno de los mayores fenómenos climatológicos de nuestra historia. Como ustedes saben, al hacer horas con 25 minutos, Otis tocó tierra en Acapulco, convirtiéndose en un ciclón tropical, el más fuerte que ha impactado a México, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora. Contra todo pronóstico, Otis pasó a ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en tan solo 12 horas, alcanzando la categoría máxima en la escala de Zafir Simpson. El cambio abrupto sucedió anoche, cuando Otis se intensificó frente a las costas de Guerrero, lo cual, pues, desafortunadamente tomó desprevenida a toda la población y aumentó los estragos de su impacto. Y en ese sentido, bueno, pues, lamentablemente hay muchas comunidades que se mantienen sin servicio, sin luz y sin comunicación alguna. Y aunque no sabemos aún la totalidad de la magnitud del impacto y los daños causados, se han difundido imágenes que no nos muestran más que un efecto muy fuerte y terrible entre la población de esa entidad federativa, por lo cual queremos expresar nuestra solidaridad desde el Pleno del INAI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!